En la notadura, me da mucho gusto que esté esta noche, Ernesto López Portillo, consultor internacional en seguridad pública, reforma policial. Ernesto, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Recién desempacado de un viaje. Estuviste por Colombia. Sí, estuvimos en la audiencia de la Comisión Interamericana, el 176 periodo extraordinario de sesiones. Hubo dos audiencias para México, una sobre el caso Ayotzinapa y otra sobre la ley de seguridad interior. No hay buenas noticias en ninguna de las dos, en términos de la postura del Estado mexicano. No hay buenas noticias. Bueno, por un lado del caso Ayotzinapa, el Estado mexicano lo que dijo es hay nuevos elementos que no podemos compartir aquí, que se compartirán más adelante por reserva de la investigación y vamos a concluir la investigación antes de irnos. ¿Qué dijeron de la ley de seguridad interior? Bueno, esa discusión tampoco avanzó mucho en la postura del Estado mexicano porque nos repitieron lo que ya sabíamos. Esto es que la Corte está revisando la ley. Estás hablando... No sé si la más, pero una de las leyes más impugnadas por vía de acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y amparos. Cientos de amparos. Lo que en este momento vemos es que más allá de la ley, para ser muy claros, Javier, tienes, por ejemplo, un salto de 7 a 12 batallones militares, batallones de la policía militar en lo que va del sexenio, en crecimiento, lo que implica que con la ley o sin la ley se está desplegando la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Hoy, abiertamente, la Secretaría de la Defensa Nacional explica que la policía militar está habilitada para hacer tareas de seguridad pública. Esto, pues tal vez a la gente le parece normal, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Bueno, porque se fundó hace veintitantos años un sistema nacional de seguridad pública del que casi nadie habla para que tuviéramos una policía con criterios homologados, profesionales, con un mínimo profesional básico para todo el país, pero con desarrollos regionales, etcétera. Todo muy bonito en el papel. Una ley que se reformó en 2009. Y ahora, antes de irse, esta autoridad federal del presidente Peña nos está presentando un modelo óptimo de policía que no sabemos exactamente si funcionará en algún sentido diferente a lo que vemos todos los días. ¿Qué es lo que vemos todos los días? Pues que en la inmensa mayoría del país la gente y la policía no trabajan juntos por la seguridad en sus comunidades. Esto hay que decirlo. Si la policía y la gente no confían uno en el otro, no vamos a reconstruir la seguridad. Entonces, ¿qué está pasando? Pues un despliegue militar con una ley de seguridad interior que apunta a un modelo de seguridad que, como tú lo estás reportando aquí, pues parece ser que no nos está dando los resultados que queremos. Enero de 2018, 2,554 homicidios violentos, muchos o pocos, bueno, mil más que enero de 2016. ¿Mil más? Mil más que enero de 2016. ¿Qué hace dos años? Esos son datos oficiales. 1,500 en 2016, 2,150 en 2017, 2,554 en 2018. Y Alejandro Opec, experto en estos temas, se escandalizaba por un crecimiento que fue en los años anteriores. Bueno, el crecimiento parece ser que será aún mayor. Estamos hablando que habíamos dicho que en 2011, que tuvimos 27,200 víctimas de homicidio de loso, había sido el año más violento. Bueno, fueron 29,168 en 2017, y 2018 empezó más alto, si comparas mes con mes, del primer mes del año. ¿Qué hacemos, Javier? ¿Qué hacemos, Ernesto? Estaba viendo a los candidatos a la presidencia ahorita, y yo, la verdad es que me pregunto si están auténticamente enterados, de a qué le tiran. Con toda responsabilidad lo digo. Tú tienes un país que no tiene una política de prevención probada, que reduzca violencia e inseguridad. Tienes un país que tiene 70% o más de impunidad en el delito más grave, que es homicidios. En consecuencia, tienes un país donde la violencia se mueve, esta es una hipótesis, de una forma que probablemente no tiene nada que ver con lo que está haciendo el Estado mexicano. De pronto tienes un Estado, ahorita, por ejemplo, Guerrero, que es un Estado, por cierto, donde las Fuerzas Armadas han estado por década. Sí. Es el tercer Estado con mayor crecimiento de homicidio en el inicio de 2018. Tienes, en descargo, entre comillas, de nuestra responsabilidad, estamos en la región más violenta, más urbanizada y más desigual del mundo, la región. Puras malas ahorita, Javier. En 10 años se duplicaron los homicidios violentos en América Latina. América Latina cuadruplica, cuadruplica el promedio de homicidios dolosos con respecto al promedio mundial. Cuatro veces más. Los que vengan a gobernar en donde sea, pero sin duda la presidencia de la República, la primera pregunta que tendría que hacerse es ¿qué ha funcionado? Claro. Si encuentra que nos diga y si encuentra que lo reproduzca con mecanismos diferentes a lo que hemos visto. porque lo que haya, Javier, que esté funcionando para reducir la violencia, yo no lo conozco. Estuviste en un foro hace una semana. Un foro con muchísimas voces. Aquí tuvimos al organizador de este foro, Alberto Capella. Estuvo con nosotros. Un foro donde hubo autoridades, donde hubo policías en activo, donde hubo especialistas, donde hubo gente de partidos políticos. Y Capella no se quiso meter en problemas y dijo, yo les hice una pregunta a todos. Si fueran presidentes, si fuera el presidente, ¿qué harían? Esto fue lo que nos dijo de tu ponencia. A ver, vamos a escuchar a Alberto Capella. Presidente de México, tú que tienes tantos años de experiencia en el tema, en el ámbito que sea, ¿cómo resolverías el problema de inseguridad y violencia que tiene el país? Así. Nada más. Entonces, bueno, pues es una pregunta muy retadora, Alguno dijo, es el reto Capella, ¿no? A ver, ¿cómo? Entonces, hubo unas respuestas, Ernesto López Portillo se aventó una respuesta espectacular. ¿Qué dijo Ernesto López Portillo? ¿Qué te llamó la presión? Y dijo, bueno, dice, yo agarraría y le diría, señor, usted tiene que hacer una reflexión en tres etapas. Y empieza a describir él, prácticamente, las reflexiones que el presidente debería hacerse en determinado momento. Jorge Tayo Peón hizo un análisis muy concreto. Él, siendo ex subsecretario y exdirector del CICEN, donde también Guillermo Valdés participó en la misma mesa, también exdirector del CICEN. Bueno, parte de lo que nos decía Alberto Capella. Bueno, agradezco mucho el comentario. Cuéntanos, ¿qué dijiste? ¿Qué presentaste? Lo que presenté fue un ejercicio imaginario como si yo estuviera sentado frente a la o el nuevo presidente de México y le hice más de 15 propuestas. Ahora puedo recordar alguna. Sí, adelante. Reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública completamente, sacar del órgano superior a los gobernadores y crear un órgano superior técnico de evaluación y certificación del servicio de seguridad. No funciona más el Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta lógica porque los que evalúan o deberían evaluar el servicio de seguridad son los que deben ser evaluados. En consecuencia, tenemos que crear un órgano técnico de Estado ciudadanizado denominado Sistema Nacional de Certificación y Evaluación en Seguridad Pública. Esa fue una de las propuestas que llamó la atención. Hablé de... Mira, empecé con un tema un poco más personal. Dije, que el presidente o la presidenta a quien venga tiene que entender que no está en él la solución. Todo el mundo volteó a ver cómo. Entonces, ¿en quién? Bueno, si la o el que toma el cargo cree que es en ellos en quien está, va a cometer el mismo error que los últimos cuatro presidentes. ¿Cuál es el error? Que no logran construir una política de Estado que logre concertación, acción concertada transformadora. ¿Qué quiere decir eso? Nuevas políticas. Pero nuevas políticas en los niveles de gobierno, los tres. Esto nos lleva a algo que no le gusta a la gente cuando lo digo, que la responsabilidad sí se distribuye. ¿Queremos responsables? Sí, sí debe haberlos. Pero el presidente, lo dije así, estirando todo lo que pueda la liga de sus poderes, no le alcanza. No sé si lo sepan la y los candidatos, precandidatos. ¿Son candidatos? No, ya candidatos. Ya candidatos. no sé si lo sepan, pero con todo el presupuesto, etcétera, que intenten, si no logran, y esto hubo en una coincidencia muy fuerte en el foro de Capela. A ver. Si no se logra desde abajo un trabajo de raíz comunitaria, que empieza nada menos que en los municipios, ningún presidente, ningún ejército, ninguna policía alcanzará. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace sobre las causas profundas de la inseguridad. Las historias de la gente que en algún momento, por ejemplo, privan de la vida a otra persona, una persona cuya historia llega a eso, son historias que pueden y deben ser interrumpidas a través de metodologías que se conocen y que se están promoviendo en el mundo. Interrumpir historias de violencia, interrumpir factores generadores de violencia. Hay incluso en Estados Unidos una metodología que se utiliza que se llama interruptores de la violencia, Javier, que tiene que ver incluso con esto que sucede en el crimen organizado en pandillas, que es la venganza. Hay metodologías que calculan el número de muertos que hay después del primero. Viene la venganza, viene la venganza. Necesitamos políticas públicas, profesionales y especializadas que interrumpan la violencia. no desde los pinos, no se logra aunque se quiera, sino desde la comunidad en donde se genera el problema de la violencia. Ahora, en tus notas anteriores, los empresarios hablaban de crecer, de hacer una mejor economía para tener quizá mejores condiciones y reducir los factores de riesgo. Tienen razón, pero no es suficiente. Informes recientes del Banco Mundial nos dicen que América Latina ha reducido, a pesar de todo lo que te dije antes, ha reducido el número de pobres y en buena medida no ha reducido la violencia. Guau, qué dato. Necesitamos en consecuencia políticas focalizadas porque los expertos nos están diciendo que por ejemplo el homicidio se hiperconcentra. Hiperconcentra. Se mapea y se llaman hotspots en donde se concentra el delito, particularmente se ve el de homicidio. Acaba de decir Francisco Rivas, lo acabas de citar del Observatorio Nacional de Seguridad, que hay delegaciones que concentran el homicidio en la Ciudad de México. Sí, así es. Acabas de dar la nota. No son nuevas esas noticias. En algunos sentidos a nivel nacional se viene diciendo hace tiempo que los delitos se repiten en mismas regiones, en mismos estados, en mismas comunidades. No llegan todavía las políticas públicas que los interrumpan. Pero además no llegan las políticas públicas y esto es pensando en las víctimas que acerquen el número de denuncias o de carpetas que es el que te da arriba ojo respecto al número de víctimas. A ver, me quiero centrar en este concepto el cual me pareció interesantísimo de los interruptores de las historias de violencia. Sí, señor. ¿Son alcanzables las historias de violencia? ¿Se pueden acaparar todas las historias de violencia o cómo se van generando grupos de acción? Se transforman las historias de violencia a través de metodologías que logran primero diagnósticos focalizados. Hicimos en una secundaria pública un diagnóstico hace aproximadamente dos años en donde encuestando a adolescentes pudimos encontrar con mucha precisión los problemas y riesgos que el adolescente mira en su comunidad en su trayecto y en su escuela. Los estudios empíricos son la llave la llave para entrar a las políticas públicas exitosas. La evidencia empírica es la llave para una política exitosa. Si el diagnóstico no es local y tenemos un diagnóstico general entonces haces intervenciones erróneas porque trabajas con poblaciones como si todas fueran iguales. En realidad tienes colonias tienes parques tienes trayectos por donde la gente va donde hay específicos crímenes con específicas poblaciones afectadas. Eso se llama diagnóstico de calidad. Esa es la llave. Luego que sigue trabajo en terreno con la gente se llama prevención participativa prevención comunitaria. Policías no militares. Bueno eso dice la constitución primero. si queremos que sean militares hay que cambiar la constitución todavía no llega a ese acuerdo y no sé si vaya a llegar. Nos están diciendo por ejemplo que la policía militar lo vi en la noticia hace un par de días serán o son grupos de 30 con un civil con lo cual ellos dicen que resolvieron la coadyuvancia de los militares bajo la autoridad civil como dice la corte en un criterio de hace muchos años en donde los militares deben estar bajo el mando de civiles ahora la gente tu público con toda razón dice pero por qué vamos a poner a los civiles al frente si los civiles no nos responden tienen razón el primer problema son los civiles y entre los civiles aquellos por los que tú yo y los demás votan votan en las elecciones porque son los que nos ofrecen proyectos de seguridad en consecuencia lo que le dije a Capela y lo que estamos diciendo es que hay que generar la agenda es mucho más grande que esto pero podemos sintetizar en reconstrucción del sistema nacional de seguridad pública para trabajar una política de estado en prevención y en reforma policial hay coincidencia en los expertos en el propio Capela y la gente que invitó hay coincidencia en que hay que profesionalizar a la policía nada más que lo estamos diciendo hace dos décadas o más y la otra es la fiscalía que sirva si tú no haces un ejemplo de fiscalía en este país que nos cuente la historia de que en efecto se puede reducir la impunidad no se va no pues como un estado de derecho con una impunidad de 70% o más en el homicidio es lo mismo que mentirle a la gente vuelvo a preguntarme los candidatos la candidata están realmente enterados del tamaño del problema si lo están entonces deben construir auténticos laboratorios laboratorios de experimentación local con un trabajo político Javier ya te imaginarás en un país como este donde el pacto federal no permite que el presidente le ordene a un municipio como hacer las cosas tienen que construir acuerdos y esos acuerdos solo funcionarán si se respetan los tres órdenes de gobierno y generan recursos técnicos cuadros profesionales que hagan esas metodologías de las que hablábamos antes nada sencillo pero si lo decimos de otra manera Javier es mentira qué diagnóstico y abres la puerta el tema de la fiscalía Ernesto y con esto quiero ir cerrando una reflexión acerca de lo que ha sucedido en los últimos días este debate llamado por el presidente que son dimes y diretes otros que lo han subido a una escala de urgencia de alarma como han sido 58 académicos e intelectuales diciendo hay que tener cuidado con el uso de las instituciones hay que tener cuidado con el uso de la Procuraduría General de la República qué reflexión te deja primero los datos duros si alguien no sabe que la PGR no funciona que lea el diagnóstico que produjo el último procurador el doctor Cervantes es público está en internet la PGR no funciona la PGR no ha completado más que tres de sus titulares en 100 años el periodo del cargo ¿por qué? porque se ha manipulado políticamente en 100 años al día de hoy desde sus orígenes no me tienen que creer a mí que le dan entonces hoy ¿quién puede tener una expectativa de una PGR funcional? no sé tú yo no no me interesa ponerme del lado de uno u otro candidato prácticamente no le creo a ninguno las elecciones están llenas de mentiras y de manipulación pero si la propia PGR presenta un diagnóstico y nos dice que el servicio civil de carrera por ejemplo no funciona y estamos esperando fiscales profesionales que investiguen a la más grave de las delincuencias que es la delincuencia organizada sin un servicio civil de carrera atrás entonces yo lo tengo claro la propia PGR me dijo no funciona la PGR lo de la fiscalía que sirva lo pongo en el centro de la agenda porque hay un acuerdo amplísimo de que no funciona la PGR Javier tampoco es nuevo existe la oportunidad de que alguien de quienes llegue conduzca un acuerdo de estado para crear una fiscalía no lo sé pero debería de existir la oportunidad para este país de una fiscalía autónoma no habrá estado de derecho sin una fiscalía autónoma de la cual saquen las manos las y los políticos y los partidos políticos de este país han destruido incluso nuestra expectativa de que haya fiscales profesionales en este país frente a una delincuencia que se ha empoderado que se ha diversificado y que ha depredado a las instituciones de este país si no tenemos una fiscalía que sirva reitero no habrá estado de derecho en México Ernesto López Portillo vaya que queda corto el título de experto en seguridad una cátedra de verdad gracias Ernesto siempre tienes micrófonos abiertos y estamos pendientes de tu trabajo y de lo que hagas gracias buenas noches buenas noches